Estoy aquí, estoy aquí con Julio César, que es nuestro gerente de operaciones de Centro Dinámico Pegaso. Lamentamos mucho la situación de hoy, fue algo que se nos fue de las manos completamente por cuestiones de clima, se secó dos veces la pista, pero pues no se pudo, no se pudo reanudar. Así que, para que no se queden con un mal sabor de boca, el siguiente evento, fecha por definir, todavía. Fecha por definir, y estamos anunciando ahorita a toda la gente que se quedó aquí, como público general, que con su boleto en mano a la siguiente fecha, que está por anunciarse, les vamos a hacer un 50% de descuento, los tickets van a entrar, y para la siguiente les prometemos traer mejores viejas, mejores promociones, mejores arrancones, para que no se desanimen, 50%, nada más conserven el ticket, por favor, y aquí van a poder entrar pagando la mitad. Esperemos que en la siguiente Tlaloc no nos juegue mal, y pues nos vamos a divertir bastante. Una disculpa por todos los enojos del día de hoy, pero son cosas que están fuera en nuestras manos, y gracias por su preferencia.